¡Suscríbete al canal! Por las dos bandas de extremo No tiene características especiales que mostrar Y en su paleta de habilidades destaca por su velocidad de regate Velocidad punta, resistencia a las lesiones Precisión de remate de cabeza, habilidad de regate y fuerza explosiva ¡Copete! Aquí tenemos el rostro Este amigo número 7 de Vélez, colombiano Que ocupa unas Nike Mercurial de Cristiano Ronaldo Según este parche de VirtuaRed Esta es una mezcla con el parche de VirtuaRed y Pseedit Bueno, la base es el 5.0 de Pseedit Pero los botines son del parche de VirtuaRed Y podemos observar que tiene las animaciones predeterminadas Nada más de este Pro Luchon Soccer Las por defecto Aquí está la revisión entonces amigos De Jonathan Copete Este delantero centro De Vélez Sartfield Nosotros nos despedimos Que estén super Hasta un próximo video Y yo ¡Chau chau!